Si pedimos a través de una minuta recordándole al Ejecutivo, que sabemos que tiene muchas tareas, pero bueno, desde el Consejo hay que estar fogoneando y recordando que fue aprobada una modificatoria de la ordenanza del buzón de la vida, donde se tiene que hacer un buzón nuevo para que esté en el exterior, fuera de los distintos clubes de la ciudad, para que la gente, que tiene que estar cuatro meses en cada institución, y que la gente pueda ir y llevar la denuncia o lo que quiera decir referente a drogas, a trata de personas y demás. ¿Qué es lo que falta para que esto se comience a implementar? Ponerse en contacto con los presidentes de cada institución y hacer un buzón nuevo que sea metálico, que eso es algo que se pueda hacer rápidamente y que esté de una manera segura afuera o en el frente de cada institución para que la gente se pueda acercar. ¿Quiénes serían los que se tienen que poner en contacto con los presidentes de los distintos clubes? Desde el Ejecutivo tendrán que ponerse con, no con todos los presidentes, pero sí con el primer presidente al club que se lleve el buzón para buscarle la forma, cómo hacer para que el buzón de la vida esté resguardado, o sea que nadie se lo pueda llevar a la casa o pueda ser dañado, buscarle la forma, nada más, y que se ponga en funcionamiento para que la gente tenga una herramienta más y pueda ir y dejar un sobre o un papel diciendo qué es lo que cree que no está bien con el tema droga o lo que sabe, denunciar lo que sepa. Hoy de parte del Ejecutivo llegó justamente una minuta, en realidad una correspondencia que tiene que ver con presupuestos para viviendas, estamos hablando de las mismas 36 viviendas o de unas nuevas. No, no, son sobre las mismas 36 viviendas, es un acta que se labra entre el Ejecutivo y la provincia para modificar montos sobre la continuidad de esas viviendas. Lo vamos a repasar en la comisión, seguramente lo vamos a aprobar, es importante que esas viviendas se terminen, se terminaron 9, el resto cuanto antes debería estar terminada, hay una escasez muy importante de viviendas, aproximadamente 1.000 personas hoy necesitan vivienda, o sea que que se termine el resto que son algo de 24, 25, sería más que importante.